y la valentía de nuestro padre fundador, que en este caso es Suso Vega. Un saludo a amigos todos de Radio Tamaraceite, la emisora diosesana. Un saludo cordial para ti, Paco Mira y Olga Viera. Les leo una página de mi diario que es titulado Santos de Almanaque. Fui a comprar a la tienda de al lado y el dependiente, muy educado, me ofreció un almanaque. ¿Cuál prefiere? Me dijo. ¿El de San Pancrasio o el de San Judas Tadeo? Tendría otros almanaques, seguro, pero como yo soy cura, pensó que preferiría uno de santos. ¿Y no tiene algún paisaje? Le pregunté. El hombre, un poco avergonzado por no acertar, me trajo una preciosa vista de un pueblo de Mar. Es que a este le dije, me conecta mejor con Dios. Y el tendero entonces se sonrió tranquilo. Y no es que yo tenga nada contra los cuadros o imágenes de santos que va, pero no siempre mis gustos coinciden con el estilo con el que se les representa. Es más, algunos hasta me parecen ofensivos, porque los santos, igual que la Virgen María, eran personas normales, no figurines como a veces se les dibuja. Fueron personas que hablaban como cualquiera de nosotros, que tenían sus manías, su defecto, su humor y, por supuesto, muchas virtudes. Como otra mucha gente que vive en nuestro pueblo y hasta en nuestra misma calle. Escribo esto pensando que ahora, en unos días, se celebra a San Antonio Abad. Y es uno de esos santos que me gustan. Tuve que estar de cura allí, en Tamaraceite, de donde es patrono, para conocer y acercarme un poco más a la vida de ese hombre que un día, escuchando el Evangelio en una misa, sintió la llamada a seguir a Jesús y lo siguió. Un ejemplo así anima a valorar la oración, el silencio y el contacto con la naturaleza. No, no es un santo que aparezca mucho en los calendarios. No vende mucho mi recordado santo Abad. Y hay otros, como Santa Teresita, o María Goretti, o Francisco de Asís, que en determinados momentos han significado mucho en mi vida, y seguro en la vida de muchísimas personas. Pero la verdad, alegra contar con santos, aunque todavía no canonizados, que nacieron muy cerca de uno. En mi caso, muy cerca de donde vivo, en Gran Canaria. Tengo verdadera admiración por el beato Tomás Morales, un sacerdote dominico, nacido en Carrizal, que con apenas 29 años fue asesinado por causa de su fe. Un mártir reconocido ya por la iglesia. Un vecino ejemplar del mismo municipio. Y pienso también en Antonio Vicente González, que recientemente fue nombrado venerable. Nació en Agüimes y con 34 años dio su vida atendiendo a los contagiados de la peste y del cólera en nuestra capital. Un cura que sigue siendo estímulo para los que actualmente atienden a los que sufren las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Bendito Antonio Vicente. Ayer volví a la tienda vecina y el tendero sacó de nuevo un fleje de almanaque. Ya sé que no quiere santo, me dijo. ¿Y le gustan algunos de frases? Mira lo que pone este. Y leyó en voz alta. No reze yo nunca para estar libre de peligros, sino fortaleza para afrontarlo. No quiera yo que se apaguen mis dolores, sino que sepa dominarlos mi corazón. Tagore. Ese sí me gusta, le dije. Tiene más razón que un santo, que un santo de los almanaques. Pues eso es todo lo que siempre te decimos. Cuídate y hasta la próxima. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!